Dice, el niño había sido abandonado por todos sus parientes. Esta es especial y bonita y me sirve para explicar las oraciones en pasiva. El verbo entero es todo esto, había sido abandonado. Para reconocer el sujeto, lo cambio a plural. Digo, habían sido abandonados, los niños habían sido abandonados. Por tanto, este es el sintagma nominal que hace función de sujeto. ¿Vale? Esto es un determinante y esto es un nombre. Y todo esto es el verbo, que es el núcleo del sintagma verbal. ¿Vale? Y luego, todo el resto es un sintagma verbal predicado verbal. Predicado nominal es cuando tiene los verbos ser, estar o parecer. Y ahora viene lo bonito. ¿Vale? Por es una preposición, no es análisis morfológico. Todos sus, son dos determinantes. Este es un determinante indefinido y este es posesivo. Y este es un nombre. ¿Vale? Y por todos sus parientes sería... Un tipo nuevo de complemento, que es el complemento agente. Es un sintagma preposicional que siempre empieza por la preposición por. Sintagma preposicional, complemento agente. Que es el que realmente realiza la acción. ¿Vale? Si yo la pusiera en activa sería... Todos los parientes, o todos sus parientes, abandonaron al niño. Entonces, el sujeto de la activa, que es todos los parientes, pasa a ser complemento agente de la pasiva. Y el complemento directo de la activa, pasa a ser el sujeto, que se llama sujeto paciente de la pasiva. Sujeto paciente. Pero no podía poner sujeto paciente hasta que no hubiera explicado esto. Entonces, esto sirve también para reconocer el complemento directo. Yo os dije que el complemento directo era un sintagma nominal. Bueno, pues puede ser un sintagma preposicional cuando es de persona. ¿Vale? Y para reconocer complemento directo, en la activa se pasa a pasiva. Pasando a la pasiva, el complemento directo pasa a sujeto. Y el sujeto pasa a complemento agente. ¿Vale? También habéis dado otra cosa que se llama enlace y término. En un sintagma preposicional. Esto sería el enlace y esto es el término, que siempre es un sintagma nominal. Lo que pasa es que como cada profesor tiene su notación, yo lo estoy intentando hacer un poco... Combinando... Todo lo que... Los profesores que he tenido mandicho. Los profesores que tenéis vosotros. Espero que os sirva. Entonces, esto sirve para reconocer la oración en pasiva. ¿Cómo sé que una oración es pasiva? Ah, y porque aparece el verbo ser en participio. O en otro tiempo. Y luego un participio detrás. Por ejemplo. El niño compró un coche, el coche fue comprado. Esta es la señal, el verbo ser, conjugado en cualquier tiempo. Y un participio de que tiene complemento. Complemento... Digo que es una oración en pasiva. ¿Vale? Entonces, una verbo en pasiva. Ya sé que va a tener un sujeto paciente. Y seguramente, aunque a veces no aparece, un complemento agente. ¿Vale? ¡孤plays en 2018. No. ¡Bien! ¡Bien! No.